Esta perrita, pide ayuda desesperadamente, porque sus perritos están atrapados bajo escombros. Quedaron allí después de que un edificio se derrumbó. Los rescatistas no saben si aún están vivos. Pero el llanto de la perrita, hace creer que sí. Ella les muestra el lugar exacto donde deben cavar. El edificio se derrumbó debido a las fuertes lluvias. Los rescatistas saben que deben actuar rápido. Pero hay demasiados escombros, sobre ellos. Los rescatistas están perdiendo la esperanza. Parece que no hay ningún ser vivo aquí. Hasta que escuchan unos quejidos débiles. Finalmente, sacan al primero. Y aquí llega, el segundo. Parece que los dos cachorros están bien. Y la perrita ya está mucho más tranquila. Su mirada de agradecimiento, lo dice todo. Gracias. Gracias.